El reclamo, si bien nosotros vamos a tomarlo y aceptarlo el reclamo, pero vuelvo a insistir, es esa zona, inclusive en la mayoría de las zonas estamos trabajando a través de una cuadrícula de operativos policiales a través del comando de radioeléctrico, donde lo hacemos diariamente. Es motivo por el cual el móvil estaba ahí aproximadamente a dos cuadras con su cerro del lecho, donde prácticamente cruzó a la moto que podría tener participación en el lecho. Entonces no estábamos lejos del lugar. Pero de cualquier forma lo tomamos y volvemos a insistir, vamos a seguir trabajando en el sector como lo veníamos haciendo. ¿Por qué cree usted que Rosales tenía un arma? ¿Porque la gente no se siente segura, no se siente contenida? ¿O es habitual este tipo de recursos que la gente tome las armas para estar un poco más segura? A ver, nuestros propios hijos están todos los días viendo televisión donde vemos a diarios que en otras ciudades es un poco la ejemplificación que ponen y demuestran más en otros países donde todo el mundo tiene armas. Esto no es aconsejable y desde cualquier punto de vista, el tipo o la persona que en este momento, persona particular que posee un arma, primero tiene que tener acabados conocimientos de lo que es el arma, segundo, estar dispuesto a utilizar el arma en una circunstancia crítica y después tratar de ver el momento en el cual usted va a tener al frente la posibilidad de usarla o no. Entonces a veces que esto no es recomendable y yo creo que es preferible el hecho a veces, como nosotros decir, si ante una situación de la cual tengan que llevarse los elementos que se los lleven, porque creo que la vida humana es la primera y la primordial. El tema de tener un arma implica muchos riesgos, implica riesgos en la propia casa por los chicos, por las personas, por las crisis emocionales que puede tener uno, tiene que estar capacitado y siempre esa arma va a estar dando vuelta en la casa. Segundo, la situación que emana el problema de decir vamos a utilizar el arma, la situación de crisis puede llevarlo a cometer un error, la persona que viene a cometer un daño viene predispuesta a la utilización. Nosotros no estamos todos los días acostumbrando directamente a utilizar el arma o con las características que puede llegar a tener esto de que esa arma va a ser utilizada para matar a una persona al frente. Considero yo que el tema de armarse no sería lo correcto, para eso estamos nosotros, para brindar la seguridad necesaria. Y aún así, el hecho de armarse y hacer todas las cosas, tiene que tomar conocimiento de que tiene que tomar cursos, tiene que tener las papelerías al día del arma, y aún así, en el extremo, cada uno de nosotros tiene una circunstancia muy especial, sucediendo esto, que puede llegar a ocasionar un mal mayor, porque a veces no pueden tener la puntería necesaria y los sinvergüenzas que tenemos enfrente, sí.